Enlace Televisión, a través de su plataforma digital, realiza un sondeo de opiniones para conocer cuál sería su criterio frente a la propuesta planteada por el Gobierno Nacional ante la hipoteca inversa. Varios ciudadanos del puerto petrolero han dejado sus comentarios en donde dejan claro que su respuesta no es estar de acuerdo ante esta estrategia del Gobierno Nacional. Los invitamos a seguir interactuando por medio de la página de Enlace Televisión y dejar su comentario ante las preguntas planteadas. ¿Les parece una buena o mala propuesta? Su opinión es muy importante.